¿Qué pasa mi gente? Soy Jess y bueno, hace rato que no hago un video en YouTube y si por alguna razón pasa un silbato de, o digo, un claxon de un carro o escuchan a un avión quiero disculparme adelantadamente debido a que estoy grabando en mi cuarto una vez más debido a que mi luz LED se dañó así que por eso estoy usando una luz natural, la de mi ventana y probablemente escuchen a perros ladrando, así que también me disculpo por eso bueno, estamos en mi mes preferido, octubre, y por dos razones es mi preferido la primera, obviamente, Halloween la otra razón sería mi cumpleaños este año cumplo 22 y el tema del video será, bueno, ya lo vieron abajo las casas embrujadas o las mansiones embrujadas han sido un símbolo de Halloween desde hace mucho tiempo y quiero darles mi opinión y también algunos tips al respecto de cómo pueden hacer una casa embrujada épica 2018 debido a que no todos los años deberían hacerlo lo mismo ¿saben? a lo que me refiero, tal vez, ¿si? ¿no? ¿por qué no? tal vez, eh, no sé estas son mis ideas para una casa embrujada la puerta o la entrada principal es lo que la gente ve al principio es lo que la gente hace que intere más personas o jale más público para que llame la atención, ¿saben? así que, para eso no creo que tenga que decir qué es lo que necesitan hacer pónganlo todo horrorífico, pongan telarañas, pongan calabazas, pongan esqueletos, pongan espantapájaros eso creo que ya todo el mundo lo sabe, es muy obvio pero, lo que está adentro es lo que importa y de hecho es un buen consejo para casi todo, ¿verdad? es la verdad, es la verdad bueno, a diferencia de otras casas embrujadas la que tengo en mente es un poco diferente en la parte de adentro escucha bien, va a salir muy barato en la parte de adentro no habrá absolutamente nada hablo en serio, no habrá absolutamente nada un cuarto completamente vacío bueno, dependiendo de qué espacio te den para hacer la casa embrujada o en dónde estés trabajando, claro que sí ahora estoy hablando de una casa embrujada relativamente en una escuela o en una universidad donde el espacio que te dan es un cuarto o un salón de clases así que el espacio es reducido mi consejo, no pongas absolutamente nada ¿por qué? ya te explico por qué en la última década, las películas de miedo y de horror usualmente dan bastante, pero bastante terror por el simple hecho y perdón por la redundancia por el simple hecho de que no es el monstruo, no no es el fantasma tampoco es el demonio tampoco es la monja tampoco es nada de eso nada de eso es lo que en verdad miedo nada de eso es en verdad lo que mata de miedo lo que mata de miedo es el suspenso ¿y cómo logras el suspenso? con la imaginación de la víctima y digo víctima porque no sé qué otra manera ponerlo es cliente, víctima usualmente van a asustarse así que diré que son víctimas bueno lo que van a hacer es que van a apagar todas las luces quiero que esté completamente oscuro ¿ok? cuando esté completamente oscuro la víctima o la persona o el grupo de personas van a entrar a este cuarto ¿sí? estar completamente oscuro no van a poder ver absolutamente nada lo que tú o tu grupo de amigos van a hacer es lo siguiente no van a hacer ni un solo sonido va a estar por completo silencioso el cuarto ¿ok? cuando tengas el cuarto completamente silencioso espera como uno diría que un minuto reloj cuéntalo bien un minuto reloj sin hacer absolutamente nada ¿pero por qué no vas a hacer nada? ¿por qué no vas a asustarlos de una vez o gritarles en el oído o qué sé yo lo que hacen en las casas embrujadas? muy simple vas a dejar que la imaginación de la víctima corra ¿por qué? porque la mente de la víctima usualmente está me van a asustar me van a asustar me van a asustar algo me va a salir algo va a salir detrás de mí ay por Dios ay por Dios mil y un pensamientos que posiblemente lo asusten más de lo que deberían ahora después cuando la víctima está súper paranoica es que va a empezar los juegos mentales vas a empezar a tocarlo y no me refiero de manera sexual solamente a tocarlo ligeramente puede ser con tu mano puede ser con una esponja puede ser con un peine puede ser literalmente con lo que sea mucho de lo que se ha visto en los últimos años es que la gente se ha asustado por el típico juego de la caja el reto de la caja en donde una persona mete la mano en una caja sin saber qué es lo que tiene y tiene que adivinar qué es lo que está dentro pueden poner lo que sea y la gente está muerta de miedo sin saber qué es lo que está dentro de la caja y entonces justo ahí en esa caja puede haber un osito de felpa una tortuga o una roca pero la gente no lo sabrá así que cualquier sentimiento no sentimiento lo que están sintiendo en la cosa con la mano o sea puede ser lo que sea así que tratan de hacer su imaginación necesitan yo que sé una almohada unas plumas tratan de sobárselo por toda la cara agarrarle una mano o lo que sea y pasen toda la vida con eso ok luego van a empezar a hacer susurros de esos susurros que dan bastante miedo que están en todas las películas de miedo ok van a decir cosas como déjame salir déjame salir hola hola déjame salir porque seguramente te van a pegar quítate 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 y toda esa locura ¿vale? y para un toque final una canción infantil como una canción infantil busquen en youtube una canción infantil que se escuche muy creepy porque en las películas de miedo lo que siempre nos mata son canciones que nos cantaban en la infancia pero de manera creepy el fin es que la gente se acuerde de su infancia y que les den miedo algo que es muy que sea familiar para ellos y así su casa de terror será épica bueno si te gustaron estos tips por favor deja un like si quieres seguir viendo estos videos porque alrededor de Dolmets estaré publicando videos relativos a Halloween y que den miedo así que por favor suscríbete y sin nada más que decir hace rato que no digo esto espero que la pasen bien adiós chau 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 chau